En sesión de preguntas y respuestas durante el encuentro entre la iniciativa privada, autoridades y líderes rurales, los empresarios cuestionaron hasta qué fecha permanecerá la comisión en Michoacán, a lo que Alfredo Castillo contestó que su permanencia será una decisión del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Será en el momento que el secretario de Gobernación y el presidente de la República lo determinen, pero estemos un día, cinco semanas o cinco meses o lo que sea, vamos a continuar trabajando coordinadamente y muy estrechamente con el Gobernador del Estado, es una decisión del presidente de la República, pero yo creo que ni siquiera es el tema, porque hoy por hoy, más allá de esto y como yo se los dije, la tarea la tendrán que seguir ustedes y como dijo el señor Gobernador, tendrán que seguirla a través de las instituciones, hoy tienen un gran gobernador, hay un nuevo equipo y las propias circunstancias dirán en qué momento nos tenemos que ir y en ese sentido nosotros estamos preparados para apoyarnos mañana o cuando sea necesario, pero por lo pronto lo que sabemos es que tenemos que trabajar al triple. Además, los empresarios cuestionaron cómo el gobierno apoyaría a la iniciativa privada para resolver los problemas de inseguridad económica, por lo que el gobernador de la entidad señaló que se está revisando la deuda y buscando modos de financiamiento para pagar a proveedores. Entonces ahora tenemos que revisarlo, porque eso probablemente va a hacer un poco en el medio, estamos todavía en este segundo proceso. Y el otro tema es que ustedes saben que hubo un préstamo que el Congreso autorizó al gobierno del Congreso de Puerto Vallecol y que autorizaba solamente pagar adeudos de 2011 hacia atrás. Hay una iniciativa para modificarlo y lo que queremos es que podamos utilizar ese dinero para poder pagar a los acreedores más recientes. Yo creo que con eso podríamos inmediatamente empezar a reformar. Estamos revisándolo todavía porque lo tenemos que adecuar a las circunstancias, pero esas son dos de las tareas que estamos ya desarrollando y que por supuesto para este gobierno son prioridades. Ante la pregunta de los empresarios hacia los líderes de la Policía Rural sobre cómo organizarse y combatir la delincuencia organizada que tiene fuero y cargos públicos, Juana Francisca Reyes contestó que es evitando la corrupción individualmente. Yo creo que el nombre, usted lo dice, es decir, autodefensa. Autodefensa es defender a nosotros mismos. Empecemos nosotros mismos en no ser corruptos, que no quieren corromper al funcionario que está, al que voy a acudir. Esa es la principal como funcionario. No, no corromper, no esperarte, no es la mochada para que mereces. Pues sabes que detuvieron a mi hijo y pues ese hijo, como, a veces que suelta, bueno, y aquí está esa cantidad de dinero. Allí empezaríamos con autodefensas a cubrir nosotros. Para Noticieros Nuestra Visión, estos son Flores.